Y la particular evolución histórica de Canarias ha posibilitado que hoy en día se mantenga en vivo determinados discursos museísticos para explicar el patrimonio de Canarias. Podemos hablar sin ningún género de duda de que el discurso museológico en Canarias, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los rectos óseos, lleva prácticamente estancado 100 años, un siglo. Han sido muy pocos los cambios introducidos en el contexto del discurso y esto responde a una serie de cuestiones que son sobre las que voy a insistir en la presentación. Es un tema este sobre el que ya vengo trabajando en los últimos años y como señalaba antes Joaquín, básicamente son dos las publicaciones en las que me he centrado en las cuestiones sobre la gestión del patrimonio. La teoría de Marlins en el año 2014 que aparece en Nueva York y más recientemente en el año 2016, publicado precisamente por el habitamiento de esta isla Gran Canaria, el patrimonio indígena de las Islas Canarias. Esas publicaciones donde se aborda precisamente cómo se está gestionando el patrimonio arquitecto de las Islas Canarias con toda una serie de problemas que difieren entre una isla y otra. Para desarrollar la ponencia quisiera empezar abordando algunas cuestiones relacionadas con la realidad indígena Canaria, cuestiones muy básicas pero que creo que son necesarias para ponernos en contexto. Para luego hablar muy sumeramente de lo que implica la conquista y la colonización de Canarias y el posterior encubrimiento del indígena Canario, que da vía a la progresiva desaparición del mundo indígena y pues prácticamente como digo desde el siglo XIX y hasta la actualidad, este encubrimiento se ha perpetuado desde la arqueología y desde el arte. Y por último, considero que es fundamental insertar la realidad canaria en el contexto internacional, es decir, ver qué es lo que está pasando fuera de las islas, cómo se están tratando las colecciones óseas en otros museos y en otros países, para ver por qué en Canarias, a diferencia de lo que se hace en otros puntos, en otros puntos del planeta, se siguen desarrollando políticas obsoletas en materia con medida limitativa de lo que respecta al tema concreto de las colecciones óseas. Por lo que respecta al mundo indígena Canario, todos hoy en día más o menos coincidimos los investigadores en argumentar el origen norteafricano y Amasí o Mereber, los primeros jugadores de la cinta. Hay diferencias en cuanto a las posturas a la hora de señalar el momento en que este volamiento se produce, algunos investigadores hablan del principio del primer milenio antes de la era, otros investigadores lo acercan mucho más en el tiempo y hablan en torno al cambio de era, coincidiendo con la presencia romana en el norte de África, pero lo que sí sabemos es que los primeros jugadores de las islas Canarias llegan desde zonas tan dispares y tan lejanas del archipiélago como lo que es el actual norte de Argelia, Túnel y Marruejo. Llegan a las islas Canarias y forzosamente tienen que adaptarse a una serie de ecosistemas distintos con respecto al foco de Argelia, de manera que necesariamente su cultura va a sufrir una serie de cambios y adaptaciones a los nichos insulares. Uno de los denominados fósiles directores o elementos más característicos de esta cultura que desarrollan en el norte de África y que introducen en las islas Canarias es la escritura. En las islas, al igual que en el norte de África, se ha documentado la presencia de la dominada escritura en el límico heredé, presente en todo el archipiélago, y con posterioridad, se supone que en torno al cambio de era, y coincidiendo con la presencia romana en el norte de África, empieza a desarrollarse en las islas más orientales de la Banseróquia y del Tura, la denominada escritura latino-canaria o lírico-canaria, que presenta influencias latinas y que, insisto, solamente se ha documentado en estas dos islas más orientales de la Banseróquia y del Tura. Fruto de esta adaptación a los nichos insulares, van a aparecer en las islas registro-tipo, como el que tienen en pantalla, en el caso de Gran Canaria, que está integrado por elementos tan dispares como molino, tenemos los molinos, trabajos de siestería, momia, industria elíptica, cruzones, las cohesivas pintaderas, ídolos, etc. En el caso de Tenerife, por ejemplo, nos encontramos con una cultura material más sobria, cerámica sin decorar, la tradición de la Banseróquia y Gran Canaria, también está presente la modificación, aguares funerarios muy frecuentes, en las fuentes de collares, pulsores, molinos, etc. Y fruto de este desarrollo cultural y de la práctica y comunicación entre unas islas y otras, se van desarrollando tradiciones cerámicas distintas en las islas, de manera que nos encontramos con el caso, por ejemplo, de La Palma, en donde se han hablado, como saben, de distintas fases cerámicas, en el caso de Tenerife, en donde, digamos, el tipo más característico del Cánico, que ha llegado, pues, prácticamente, no ha permitido un cambio en prácticamente dos milenios de tumbación de la isla, es una cerámica muy, que continúa con la forma más largo del tiempo, en el caso, por ejemplo, de La Calaria, o sus cerámicas pintadas, o el caso de la cerámica de La Salón. El periodo indígena, por tanto, va a abarcar desde la primera arribada de los primeros cuadros, insisto, para algunos doctores a principios del primer periodo antes de la era, para otros doctores en fechas más cercanas, en torno al cambio de la era, desde este momento hasta los primeros contactos con lo europeo, entiéndose por europeo a aquellas poblaciones que, en esta época, siglos XIII y XIV, desarrollan lo que es el cristianismo, que, evidentemente, el concepto de Europa por lo tal no existe, y, como saben, los primeros contactos con las Islas Canarias se retrotraen a 1342, por lo menos la primera presencia efectiva, en el caso de la Isla de Gran Canaria, con la presencia de los fráiles de Cataluña y de Arquídez. Con posterioridad, en el año 1402, se inicia la presencia de los Normandos, de Islas Floranzarote y Forteventura, y durante prácticamente 90 años, 96 años, 94, perdón, se van conquistando el resto de las islas, hasta que en el año 1496 se llega a la conquista de Canarias con la incorporación de Terrife a la corona de Castilla. ¿Qué produce o a qué da lugar la conquista y colonización de las Islas Canarias? Bueno, aquí vamos a plantear un concepto empleado en un trabajo clásico de Bucel, del año 1224, y es el concepto de descubrimiento. Y con él hacemos referencia a toda una serie de transformaciones que se producen en el seno de las sociedades indígenas canarias, fruto, como digo, de esta conquista y colonización. En primer lugar, una cuestión clara fue la violencia física que se deseó contra el indígena canario, fruto de los enfrentamientos del Peri. Pero es que además el indígena fue visto como un ser degenerado, no solo desde el punto de vista moral, sino también tecnológicamente, alejado de la relación divina. Es decir, los indígenas canarios, a los ojos del conquistador, no conocían evidentemente el cristianismo, por tanto tenían que ser cristianizados, tenían que ser conquistados, pero es que además desconocían los metales, y por tanto eran tecnológicamente también degenerados. A su vez, una de las características de la colonización fue, digamos, el desarrollo de lo que podemos considerar como el pensamiento único, anuñando para esta época un término que ya han desarrollado para la contemporaneidad, autores como Ramonet, ¿no? Y me refiero a que la totalidad de las fuentes que se escriben en esta época, hablo de los siglos XIV y en adelante, están completamente influenciadas por lo que llamamos la comunición biocristiana. Es decir, hay un libro de referencia, como es el Génesis, que es el que da sentido, digamos, al mundo, y a partir del Génesis, los primeros cronistas, conquistadores, etc., explican, por ejemplo, el origen de los jugadores de Canarias, que entroncan con las oraciones aféticas, etc., y con el mundo mismo. El incurimiento del otro también da pie al desarrollo de una economía periférica y dependiente, en la que el indígena canario ocupa el escalafón inferior, la creable social, muchas veces vinculado con un humano de obra esclava, por ejemplo, en el caso de las plantas y las azucareras, y esto la vida al desarrollo de una sociedad claramente colombiana. Por tanto, a diferencia de lo que sucede en otros contextos del planeta, como puede ser, por ejemplo, el caso australiano, o el caso canadiense, o el caso centroamericano, en donde sí se observa la continuidad del mundo indigna, con posterioridad a la conquista, cuando hablamos del mundo indígena en Canarias, tenemos que tener bien claro que no hay una continuidad. Es decir, una vez que las islas son conquistadas y colonizadas, se inicia la progresiva desaparición del mundo indígena canario, fruto del etnocidio. Es decir, desaparece progresivamente la cultura, no así, digamos, el linaje en la vista genético. Pero, como saben, hoy en día los estudios genéticos han demostrado la pervivencia de descendientes, digamos, sobre todo por vía más lineal, por vía materna, entre los canarios y el contemporáneo. ¿Cuáles son las principales consecuencias de este etnocidio? En primer lugar, obviamente, la desaparición progresiva de los asentamientos indígenas, la eliminación de elementos materiales propios de la cultura indígena, la reutilización de espacios indígenas, que fueron ocupadas por los nuevos colonos y por la propia sociedad colonial, y se imponen toda una serie de formas de vida y sistemas de organización social que eran completamente ajenas al mundo indígena canario. Pero, insisto, pervive, desde el punto de vista genético, el componente indígena, no así el componente cultural. Son muchos los ejemplos que tenemos en las fuentes documentales que nos hablan del etnocidio. Aquí traigo un caso de la isla de Tenerife, procedente de los acuerdos del Cabildo, en donde, si lees, verán que se habla claramente, de la expulsión de guanches, pastores, porque generaban problemas a los señores de la iglesia. Aquí traigo otro ejemplo, posterior, del año 1511, donde, como pueden ver, también se hace referencia, en este caso, a los carrelados de colación, a la expulsión, de sus, digamos, espacios originarios de terminación, para llevarlos y concentrarlos en el oculto y en el oculto y en el oculto. Y, por supuesto, el desarrollo de esta política colonial lo que propició es que, desde bien temprano, las sociedades indígenas dejaran de ser etnográficas y pasarán a convertirse en sociedades fósiles. Hasta tal punto es así, que es muy ilustrativa al respecto de esta cita de Gómez Escudero, del siglo XVII, fíjense en donde dice, hoy en las isletas, referiéndose aquí en Gran Canaria, a la zona de las isletas, han descubierto casas y sepulturas indígenas con buenas maderas. Es decir, ya en el siglo XVII, los vestigios indígenas son vistos más, desde el punto de vista arqueológico, que desde el punto de vista etnográfico. Estamos hablando, por tanto, de una fosilización de una realidad cultural. Y, desde fechas tan tempranas como el siglo XVIII, se desarrolla el coleccionismo de estos bienes arqueológicos. Aquí le traigo también otra cita para que ustedes vean el interés que desde bien temprano hubo por los restos óseos, por los restos mortales y, en concreto, por las momias. Se desarrolló todo un comercio ilegal de momias en Canarias que fueron exportadas, muchas de ellas al extranjero, para formar parte de muchos gabinetes naturales, museos, etcétera. Pero lo que sí me interesa destacar es que, desde fechas tan tempranas como el siglo XVII y siglo XVIII, ya hay un interés arqueológico por el mundo indígena canario y, sobre todo, por lo que es la práctica de la humanificación, por los restos modificados. Esto nos lleva a hacer una reflexión y es que, desde el punto de vista museológico, desde el discurso del museo, ¿pueden ser consideradas las colecciones antropodóricas, las momias, los huesos, exclusivamente como cultura material, sin tenerse en cuenta los significados sociales asociados a ellas? Es decir, ¿podemos darle en un museo el mismo tratamiento a una vasija y a un tilítico que a una momia o a un cráneo o a los restos óseos de un indígena canario? Dejo la pregunta en el aire. Y, por lo pronto, si nos acercamos al mundo indígena, desde el punto de vista de la arqueología y desde el punto de vista de las fuentes escritas, por lo pronto lo que sabemos es que las fuentes escritas nos están insistiendo en que los indígenas canarios, por ejemplo, aquí traigo el caso, ¿no?, de los majoreros y los canarios, creían en la inmortalidad del alma. Aunque luego no se habían explicado. Pero, por lo pronto, sabemos que para ellos el mundo de la muerte tenía una significación sagrada, importante, ¿no? Por eso, entre otras cuestiones, momifican a sus cadáveres y los acompañan con el cual funerario en el interior de las ruedas. Por la arqueología, además, sabemos que se desarrolló un auténtico culto a los muertos de los indígenas canarios y que los fallecidos tenían un valor especial para los indígenas. El respeto por el muerto y la creencia en la realidad hacían, como digo, que se prodigaran de cuidado a los cadáveres en sus enterramientos. Se han encontrado enterramientos cuidados con momias, envueltas en varias piedras, con abundantes de acuad, y en las cuevas, además, se empleaban también, en muchos casos, tablones, para colocar sobre ellas el cadáver y aislarlos del sur. Y, en torno al cadáver, como comentaba antes, se depositaban, pues, ejecuentes de collar, bastones, punzones, tabones, etc. Lo que conocemos como ofrendas funerarias. Ya, desde el siglo XIX, las principales sociedades científicas en Canarias, hablo, por ejemplo, del Museo Canario, de la Sociedad Corcológica, o de la Sociedad Científica en Terriffe, comienzan a incorporar bienes óseos a sus vitrinas, que exponen de esta manera. Es decir, haciendo caso o mispa de la significación, como digo, religiosa, que estos bienes tuvieron para los indígenas canarios. En esta época, concreto, en el siglo XIX, lo verdaderamente importante era proceder al estudio de los cráneos, a partir del determinado estudio de la cráneometría, para intentar determinar la raza a la que pertenecían a los indígenas canarios, y en consecuencia, su origen. De hecho, en el siglo XIX se insiste sistemáticamente en la ascripción de los indígenas canarios a lo que es el mundo neolítico a partir de la raza de la cráneometría. Pero lo cierto es que el Museo Canario en el siglo XXI sigue desarrollando un discurso, como pueden ver, en el nombre de esta foto y madre, en donde lo que cambia es el color, no así el discurso museográfico. Es decir, el tratamiento que se sigue dando a los restos mortales en los museos canarios sigue siendo decimonónico. Tenemos otro ejemplo aquí, el caso de un cerco eléctrico de Tenerife, en donde uno de los principales bienes que se pueden contemplar en la visita son las momias. Y luego recientemente tenemos este otro caso del que les hablaba antes, que también viene a ser un esclavo efecto de descubrimiento desde el arte. Como les comentaba, esta exposición se desarrolló en la isla de Gran Canaria en Las Palmas a finales del 2017 y principios del 2018. Y en este caso estamos ante una instalación artística de Teresa Correa elaborada con huesos procedentes del Museo Canario, de los fondos del Museo Canario. Y huesos sobre los que en un primer momento se nos negó todo tipo de información cuando nos interesamos y contactamos con el Museo Canario. Y luego, conforme fuimos tocando otras puertas y demás, se nos confirmó que estos retos mortales pertenecen a los indígenas canarios. Con lo cual, una de las cuestiones que puede suscitar este tipo de instalaciones artísticas es ilícito, ético, moral, correcto, utilizar huesos de indígenas canarios para desarrollar una instalación artística. Dejo también la pregunta en el aire y les traigo este otro ejemplo que es un ejemplo que me parece muy interesante porque estamos ante de una escultura similar a la de Teresa Correa en muchísimos aspectos. Esta se llama Stuck Whale Bones hecha en el año 2001 y se encuentra en el Museo Nacional de Escocia. Pero si se fijan está hecha con huesos no humanos sino con huesos del esqueleto de una bellena piloto macho varada en Montfermell en octubre de 1987. Pero es que además casualmente esta escultura está expuesta en la Barely People Gallery es decir en una zona del Museo Nacional de Escocia en donde se aborda la etapa comprendida desde la prehistoria al cristianismo. Es decir tenemos por tanto una instalación artística contemporánea que se ubica en un espacio donde se ponen malos determinados tipos de patrimonio pero recurriendo a huesos obviamente no humanos sino huesos en este caso de una bellena varada. Con lo cual yo creo que llegado a este punto de la presentación deberíamos empezar a cuestionarnos por qué en Canarias sí se permite el uso de huesos humanos para hacer instalaciones artísticas y por qué en el extranjero desde otro enfoque ético, artístico, filosófico, etcétera ese mismo tipo de instalaciones que persiguen una generidad parecida recurre al uso de huesos animales. Con lo cual tenemos que ir claramente al contexto internacional y empezar a analizar toda una serie de políticas que se han venido desarrollando en extranjeros y que obviamente en Canarias no han visto todavía la luz. Primer caso, museo de Pit River en Oxford han comenzado han comenzado a sacar de sus exposiciones los restos humanos y empiezan a dar información sobre sus colecciones antropológicas. Otro caso, el Instituto Australiano para los Estudios de los Aborismes en la Universidad de Cambridge han empezado a devolver los restos humanos a sus descendientes indígenas y por tanto los han sacado también de vitrinas, exposiciones, etc. La UNESCO, ¿qué dice la UNESCO al respecto? Fíjense, dice, es inaceptable tratar los restos humanos únicamente como meros objetos o cosas porque al hacerlo no se respeta la dignidad humana intrínseca de la persona que se acerca y se empobrece así a toda la humanidad. Esto aparece recogido en una de las digamos políticas o outlines como las miembros de la Sede de la Sede esta convención de la UNESCO celebrada en el año 95. Luego el Congreso Mundial de Arqueología pone en marcha también lo que llaman el Acuerdo de Remillón sobre el cual me detendré un poco más adelante pero integrado por una serie de cláusulas donde fíjense lo verdaderamente importante es que se reconoce que hay una obligación con los pueblos indígenas y además con aspectos relacionados con la ética y el tratamiento que se le da a los muertos. Por su parte la Sociedad Americana de Arqueología pues también reconoce toda una serie de aspectos entre ellos comentan cosas muy similares a las que habías desarrollado la UAS como en el Comité de Arqueología y insisten en que el concepto clave es el respeto mutuo y el reconocimiento del hecho de que tanto el público como los científicos tienen interés en los restos humanos. Y luego también nos encontramos con la NAPRA la Ley de Protección de las Culturas Nativas y la Repatriación que es tan pronto como de la década de los 90 el presidente de los Estados Unidos firma una ley por la que entre otras cuestiones se regula el tratamiento de los recursos de las cuestiones que se financian total o parcialmente con Fondo Federal y se registran casos similares en Canadá o en Australia Alaska es decir en contextos con poblaciones indígenas. Todo esto además queda refrendado en el código ético que desarrolla el Consejo Internacional de Museo el ICOM fíjense que en el año ya 86 en el apartado 4 que está destinado a precisamente abordar cómo los recursos ofrecen oportunidades para la recesión con creación de la recesión del patrimonio natural y cultural en el punto 4 3 se refleja o se explicita que los restos humanos y los materiales con valor sagrado deben mostrarse de manera coherente con los estándares profesionales y cuando se conozcan teniendo en cuenta los intereses y creencias de los miembros de la comunidad grupos de los que se terminaron los objetos deben ser presentados con gran tacto y respeto por los sentimientos dignómanos que tienen todos los pueblos fíjense que he marcado en negrita miembros de la comunidad grupo étnico o religioso porque por eso precisamente insistía al principio de la conferencia en lo importante que ha sido el endocidio en Canarias la desaparición progresiva del indígena Canarias precisamente para que hoy en día en Canarias se estén registrando realidades que no se registran en otros contextos del planeta en donde sigue hoy en día todavía una presencia indígena real viva pues bien lo cierto es que todo este movimiento en pro de los derechos indígenas a escala mundial ha generado una respuesta y aquí traigo solamente un ejemplo es el caso de las momias de Yuya y Yaco en Argentina en un yacimiento de alta montaña aparecieron unas momias infantiles de varios niños que fueron expuestas en el museo de la localidad y lo cierto es que como digo fruto de todo este movimiento de sensibilización en torno como digo a los restos mortales indígenas pues el gobierno se vio obligado a aprobar esta ley en el año 2001 en donde se recoge que los restos mortales de aborisme cualquiera por su característica étnica que formen parte de museos y organizaciones públicas o privadas deberán ser puestos a disposición del pueblo indígena y o comunidades de pertenencia que lo reclamen y en Canarias frente digamos a este apabullante marco legal en el contexto internacional ¿qué dice la actual ley 4.99 de patrimonio estética a Canarias al respecto? pues prácticamente no dice nada lo único que dice es que los ciudadanos y los poderes públicos tienen el deber de respetar y conservar el patrimonio histórico canario y de reparar el daño que se cause a los mismos y por tanto creo que es pertinente cuestionarse si esta disposición afecta solamente al daño material o también al daño moral es decir podemos permitir que se siga haciendo ese uso de los fondos óseos de los indígenas canarios en exposiciones artísticas o en museos fuera totalmente de ese contexto religioso y de esa significación especial que tenía para los indígenas canarios y bueno lo peor también es que a pesar de que digamos muchas veces las leyes deben de aportarse a la realidad cotidiana o recoger inspirarse en casos que pasan en la realidad cotidiana para desarrollar un articulado consecuente les puedo asegurar que ya he tenido acceso a la actual ley que está debatiéndose en el parlamento y que probablemente en cuestión de meses ya entre en vigor y no supera a la digamos vigente en absoluto digamos el articulado es igualmente vacío al respecto y no hay sino digamos una preocupación insisto en lo material en la conservación pero no se incide en ningún momento en lo que puede ser hay aspectos relacionados con filosofía ética moral tratamientos dignos de las termostales etc. ¿Por qué sucede esto en Canarias y por qué Canarias se distingue de lo que está pasando en otras zonas del planeta? Bueno, yo creo que son varias las cuestiones en primer lugar no podemos llegar que hay una clara herencia colonial hoy en día en pleno ciclo de que uno presente muchas veces en el subconsciente pero en la cotidianidad también y esta herencia colonial ha calado en el discurso arqueológico y ha calado en el discurso artístico de manera que se encubre al indígena canario a partir de una práctica científica o artística pero como digo muchas veces condicionada por esta herencia colonial es muy fuerte y muy importante en Canarias luego también uno de los aspectos a tener en cuenta es la distancia hermonológica los restos mortales de los indígenas no forman parte de una tradición cultural que nos resulte cercana pero es que además estamos hablando de momias que las más recientes son de los siglos once después de la era tenemos momias de los siglos octavos sextos pero solo para que reflexionen el caso de las momias que yo les contaba antes de los tres niños en la Argentina tienen 500 se retrotraen en el tiempo 500 años y por tanto también son cercanas en el tiempo pero insisto hay una distancia hermonológica que lo que hace es interponer un espacio una frialdad cercano entre qué segundo indígena canario y cómo es tratado el segundo indígena canario por lo menos sobre estos mortales en la antigüedad por tanto no hay para muchos investigadores artistas un sentimiento de pertenencia de respeto hacia esos fondos y de cómo son expuestos esos fondos en la sociedad y claramente los restos mortales de los indígenas canarios están siendo tratados al mismo nivel que una cerámica o que un util lítico o que un molino está igual o sea de hecho he oído incluso a que luego recientemente se han pronunciado al respecto y han dicho que los restos mortales son solo colágeno entre otras cosas lo cual dice mucho creo de la ética que subyace detrás del trabajo de algunos investigadores me detengo en el acuerdo del millón que como les comentaba antes entró en vigor por una iniciativa del Congreso Mundial de Arqueología porque precisamente a este acuerdo es digamos al que se refieren algunas instituciones canarias entre ellas en el Cerco de los Dipetenife a la hora de justificar la presencia de restos mortales o demonias en la sala de exposición ¿no? ¿qué dice el acuerdo de Dermillo? se respetarán los restos humanos de los muertos cualquiera sea su origen raza, religión, nacionalidad, costumbres o tradición se respetarán los deseos dispuestos por los muertos siempre que sea posible razonable ilegal cuando los mismos sean conocidos o razonablemente deducidos por eso insistía antes hoy en día sabemos que a través de la arqueología y a través de la fuente escrita el digamos valor sagrado que estos restos tenían para los días de la carrera importante por tanto no hay dudas al respecto se deduce perfectamente fuera de la simplificación otro de los efectos que recoge el acuerdo de Dermillo es que se respetarán los deseos de la comunidad local y de los parientes o guardianes de los muertos se respetará el valor de la investigación científica de esqueletos momias y otros restos incluidos fósiles de homínidos cuando se demuestre que existe tal valor este en concreto es el artículo al que se refiere las instituciones que haría a la hora de argumentar por qué ponen restos mortales en su sala y también recógenos sobre la disposición de fósiles esqueletos momias y otros restos se alcanzarán acuerdos por revociación basado en el respeto mutuo de los intereses de las comunidades para la disposición de la propiedad de los ancestros y de los mínimos de los intereses de la ciencia y la educación el expreso reconocimiento de los intereses de distintos grupos étnicos así como los científicos son legítimos y ser respetados permitirá alcanzar acuerdos aceptables y honrables obviamente es importante también en este punto último porque insisto en Canarias no olvidarles por una realidad como digo heredada de la conquista esa progresiva desaprobación de ese sector inmigro el futuro por hacer yo creo que insistía al principio este es un tema muy político que presenta muchas aristas y por tanto una de las principales intenciones de esta conferencia es un poco generar inquietudes ver las cosas desde otra perspectiva plantearnos cuando volvamos a visitar una sala o un museo y estemos delante de una momia o delante de un cráneo si consideramos que estaría expuesto como está o si debería recibir otro tratamiento o cuando vayamos a una obra a una exposición de arte contemporánea y veamos un pozo hecho con huesos humanos pues también plantearnos si es correcto o no es correcto ¿se haría ese tipo de instalación artística con huesos presentes en las fosas del franquismo? seguro que no ¿se haría esa instalación artística con huesos precedentes de un cementerio histórico? seguro que no el arte es clasista claramente clasista y en este caso además ha heredado como digo un discurso colonial omnipresente tanto en la práctica arqueológica como en la práctica artística por tanto el futuro para ser ¿qué necesitamos desarrollar? de entrada hay que conciliar los fines de la investigación científica y también los del arte con el respeto hacia los antepasados tanto los inmediatos como los petélicos la construcción del pasado también debe de ser pluralista porque actualmente lo que estamos haciendo es encubrir al indígena canalista y debemos demandar también como digo respeto hacia la dirección cultural de quienes nos precedieron de manera que solo así ellos pero también nosotros podemos recorrer la importancia a partir del respeto insisto de los que nos precedieron y quizás la principal pregunta y con esta ya cierro la conferencia que tendríamos que hacernos es necesario reconsiderar el discurso museográfico en Canarias yo honestamente creo que por lo que respecta a la parte de los restos óseos creo que necesita de forma urgente además una reformulación no solo desde el punto de vista didáctico museográfico museológico sino también desde el punto de vista llegada muchísimas gracias por su invitación aplausos 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 aplausos